El puro Chavinda Michoacán El puro Chavinda Michoacán Extraño mucho a Chavinda Tengo ganas de volver Ver a mi gente querida Y a mi morena también Y si Dios me da licencia Muy pronto regresaré Se llega el mes de diciembre Y me entra a mi la nostalgia Porque ese mes mis amigos Ahí como hay de pachangas Todo mundo celebrando Contentos en la parranda Por California y Chicago Pensilvania y Carolina Ahí viven muchos paisanos Extrañan mucho a Chavinda Son puro gallo de arranque Y sus mujeres muy lindas Ya con esta me despido Mi virgen de Guadalupe Y también yo me encomiendo Ay virgen del palo dulce Este corrido a Chavinda Con ganas se lo conduce Gracias por ver el video